Buenos días, el curso superior de Ingeniería de Puentes se trata de un curso de alto nivel para el conocimiento del cálculo y construcción de este tipo de estructuras, dirigido tanto al profesional como al estudioso de la asignatura. Se trata de un curso de gran contenido, por lo que se planifica en tres módulos con una serie de unidades didácticas en cada uno de ellos. El director y profesor del curso, don Carlos Jurado Cabañes, proyectista y profesor de esta asignatura de Puentes en la Universidad Politécnica de Madrid, es autor del libro más completo sobre el tema en lengua castellana, Puentes en tres tomos de amplia difusión nacional e internacional. Como profesor e impulsor de la asignatura de Puentes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, ha seguido desde hace varios años el contenido de los dos primeros tomos de su libro en el desarrollo de las clases impartidas por él de dicha asignatura en la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo programa oficial se ajusta perfectamente al contenido de los mismos. El curso pretende elevar el conocimiento de los profesionales y de los interesados en el cálculo y construcción de estos tipos de estructuras. Igualmente, se plantea iniciarse en alguna de las herramientas informáticas más potentes para el cálculo de puentes, como CSI Brids y SAF2000. Se estudiarán los siguientes tipos de puentes. Uno, puentes con diferentes tipologías, como puentes viga, puentes losa, puentes cantilever, puentes arco, puentes pórtico, puentes en tenosía, puentes colgantes, puentes atirantados, puentes estradosados, puentes integrales, puentes semi-integrales, puentes móviles, etc. Dos, puentes con diferente tipo de material. Se realizará una revisión de los puentes de madera, se estudiarán los puentes de piedra, puentes de hormigón en masa y armado, puentes de hormigón pretensado, puentes metálicos y puentes mistos. El contenido completo de los tres módulos del curso se ajustará tentativamente al siguiente programa. Uno, evolución de la tecnología en puentes. Dos, desarrollo de la tipología en puentes. Tres, normativas nacionales e internacionales para el cálculo y construcción de puentes, puentes como la IAPF 2007, la IAP 2011, la ASTO, etc. Cuatro, cálculo de los diferentes tipos de puentes con arreglo a su material y a su procedimiento constructivo. Procedimientos constructivos, detalles y recomendaciones de los distintos tipos de puentes. Cinco, cálculo y construcción de tableros de puentes en las diferentes tipologías y materiales, tableros rectos, tableros curvos, tableros esviados, tableros de hormigón armado pretensado y mixtos, tipología y procesos constructivos, procesos evolutivos. Seis, cálculo y construcción de estribos de puentes, tipologías y procesos constructivos. Siete, cálculo y construcción de pilas de puentes, pilas prefabricadas, pilas de gran altura, tipologías y procesos constructivos. Ocho, elementos de apoyo, como neopreno zunchado, apoyos tipo POD, neopreno teflón, de hormigón, metálicos, etc. Disposición de apoyos, juntas y disposición de juntas. Nueve, proyecto de prueba de carga. Diez, cimentaciones de puentes en zonas aseísmicas. Once, cálculo sísmico de puentes. Doce, cimentaciones de puentes en zonas aseísmicas. Trece, conservación, mantenimiento y rehabilitación de puentes. El curso superior de Ingeniería de Puentes se divide en tres módulos con los contenidos siguientes. Módulo 1, el contenido del primer módulo comprenderá los puntos 1 a 4 anteriores. Módulo 2, el contenido del segundo módulo incluirá los puntos 5 a 9, ambos inclusivos. Módulo 3, el contenido del tercer módulo comprenderá los puntos 10 a 3, ambos inclusivos. Como objetivos del curso se plantean, entre otros, formación profunda del profesional en el campo de la Ingeniería de Puentes y preparación de los futuros ingenieros para los exámenes finales de la asignatura. Revisión de la teoría, del cálculo y de la construcción de las diferentes tipologías de puentes. Aprendizaje de normativas nacionales e internacionales para el cálculo y construcción de puentes, como la IAP y APF, Eurocódigos, ASTRO, etc. Conocimiento y aplicación de los programas CSI Bridge y SAP 2000 en el cálculo de puentes. Cálculo manual y mediante programas de ordenador de los diferentes elementos del puente, el tablero, las pilas, los estribos y las cimentaciones. Proyecto de juntas y elementos de apoyo del puente. Proyecto de la prueba de carga. Procesos constructivos de las diferentes tipologías, recomendaciones constructivas y métodos evolutivos. Cálculo sísmico de puentes, recomendaciones en zonas sísmicas. Conservación y rehabilitación de puentes. El director del curso, profesional y profesor de puentes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 35 años de experiencia docente en las asignaturas de mecánica, elasticidad, resistencia de materiales, cálculo de estructuras y puentes, ha graduado en sus cursos a más de 6.000 alumnos. Es autor del libro Puentes, evolución, tipología, cálculo, construcción, cimentaciones, cálculo sísmico, conservación y rehabilitación, que en tres volúmenes en su segunda edición, con más de 1.600 páginas, supone la obra más completa sobre el tema en lengua castellana. Es también profesor y autor del libro Cálculo de estructuras con SAP 2000, obras civiles y de edificación con aplicaciones prácticas, que en dos volúmenes, con 1.000 páginas y ejercicios resueltos como naves industriales, puentes pretensados, puentes colgantes, puentes atirantados, edificios en zona sísmica con espectro de respuesta y time history, etc., supone en este momento el libro más completo en lengua castellana sobre la utilización del programa. El curso está dirigido a ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros civiles, arquitectos superiores, ingenieros de la edificación, ingenieros industriales que hayan cursado la especialidad de estructuras, estudiantes de carreras técnicas, grado y máster en su preparación para los exámenes finales de la asignatura de puentes, así como profesionales de ingenierías, empresas constructoras tanto en oficina técnica como en obra, empresas de prefabricación, interesados en el cálculo de puentes y en el manejo de los programas CSI Bridge y SAP 2000. Como salidas laborales se encuentran entre otras, empresas de ingeniería, empresas constructoras en oficina técnica y obra, ejercicio libre de la profesión, docencia, informes periciales de este tipo de estructuras para compañías de seguros y colegios profesionales y conservación y mantenimiento de puentes. Agradezco la atención prestada y espero veros en la edición del curso que comenzará en breve plazo. Muchísimas gracias.